Vale, creo que ya encontré el camino, menos mal A ver si es por aquí, eh Dios, que li... Eh, de verdad, vaya lío de zona, chaval Ahora es cuando, de verdad, es cuando grabaré Vale, ya no puedo ir por los podrás caer ¿Depositar biomasa? Voy a depositar biomasa ¿Qué, perdona? What? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Eh, 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 eh Un momento, un momento, ¿y ahora qué hago? ¿Y eso para qué? Ah, vale, para poder pasar por ahí, ¿no? No lo sé Ven aquí, chavala Por fin hemos encontrado un poquito el caminito Estoy aquí, a ver Hola, pringados A ver, vengo a pedir auxilio Espera, ¿para eso he entrado en esta habitación? Para nada Aquí, que sé que te escondías Ah, vale, ya pillo, ya pillo O sea, y no me lo podían... Ya pillo, ¿qué hay que hacer? Ya lo pillo, ya lo pillo Hostia, eh Se me había olvidado que ya podía hacer eso ahí Perfecto Ostras, menos mal, eh Que encontré el camino, de verdad Y ya tengo la puerta de verdad ¡Qué milagro de Dios! ¿Qué? ¿Esto se abre? No Va a ser que no Ven aquí ¿Qué hay aquí? Depositar biomasa Vale, si tengo que depositar la biomasa es por algo ¡Eh, eh, no! Espera Vuelve para allá Que había una puerta Hay una puerta, hay una puerta, hay una puerta Esta no, precisamente Aquí hay una puerta Ahí ¿Qué hay aquí? ¡Hello! Vaya, no quería matarle Vaya Quería pillar el este, el contenedor ¿Qué me dan esta vez? Localiza cadáveres comestibles ¿Cómo que localiza cadáveres comestibles? ¿Puedo haber mejores técnicas, por favor? Que yo no entiendo lo que quieren hacer las técnicas Enhorabuena Pasamos a la siguiente zona ¿Dónde estás? Genial Esto ya, ves Ya empieza a entretener más Vale Vale, ¿veis? Esto con más fuerza, seguramente A ver ¿Alta tensión? Eh, creo que he destruido algo Ah ¿No? ¿Esto va así? No, no me ha quedado claro Vamos a meternos por ahí Por si hay alguna técnica especial En algún lado ¿Ves? Hay una puerta ahí Acerrada Por ejemplo Puta ¿Qué? 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 ¡Cabrón! ¡Era un jefe! Que guay de jefe O sea Es el jefe más guay que he visto en mi vida No sé lo que es Pero me da miedo meterme ¡Ah! Eso es para poder ver La versión de la historia del humano Eso me interesa La historia del humano me interesa bastante Porque no me queda claro No me queda claro lo del humano, tío Ey, antes teníamos un dron ¿Puedo disparar? Me parecía que tenía un arma Sí, supongo que sí Porque no me queda otra Cosa de la muerte Traumatismo carnal severo Yo creo que Somos un humano Que hemos venido después De que venga el bicho ¿No? Vale ¿Cómo bajo ahí? ¿No? Yo tengo una manera, ¿no? Es que el personaje no salta No hace nada Corre hacia delante y hacia atrás Mira, hay un esqueleto Ahí ¡Epa! Vale, ya, ya Ya sé cómo bajar Es que Soy tonto Mira que lo tengo delante de mi cara Creo que estamos bajando A la zona científica Donde estaba el bicho Y tenemos que Investigar lo que ha pasado Porque seguramente Que el bicho ya se ha marchado Y nosotros estamos Investigándolo Seguramente Me da mil la sensación Mis compañeros están diciendo Pero bueno ¡Eh! ¡No! Se resbaló, güey Esto parece Eight Odyssey Tío Esto de aquí ¿Quieres subir? ¿Qué puedo subir por aquí? Luego me pregunto ¿Cómo subirá? Si no puede saltar No puede hacer nada ¿Es un humano inútil? ¿Cómo sube? Restos Calificados De una entidad Ciclopea De origen desconocido ¿Ciclopea? El bicho Es algo El bicho Es algo Antiguo Puede ser ¿Tirar? ¿Para qué lo tiras? O sea Empújalo Espera Ah, vale Que ya he dado la vuelta A ver si puedo investigar Esto de aquí, ¿no? Hola, amigos He dado la vuelta ¿Os parece? He dado la vuelta Para nada Porque Aquí hay algo Vale Para cerrar la puerta Vale ¿Y esto qué? ¡Ah! Vale Eso, eso Avanzarse en mí Cos coma Creo que aquí Que gracia me va a hacer Como corren, ¿eh? ¡Eh! ¿Es ese? Sí, es una de las biomasas ¿No? Sí, sí Pero a ver Lo están buscando ¿Han entrado a buscarle? ¿O O Él ya ha salido Y han entrado después? Que no me queda claro eso Vale Y quiero mirar una cosa Atrás Por aquí creo Que se ha abierto Esto de aquí Vale Quiero meterme ahí Joder Casualidad, ¿no? ¡Venga! No puede ser Pero ¿Por qué? O sea ¿Cuál es el objetivo De hacer eso? A ver ¿Eh? No puede ser O sea ¿Para qué rompo yo La electricidad? Si Si la mierda Esa se vuelve a recomponer Hacia eso O sea Vale Y hacia arriba ¿Qué hay? Un montón de nada Nada Vamos para abajo El objetivo es Y para abajo Con todos Igual me dan Al logo Una habilidad Vale Aquí puedo dejar Biomasa La musiquita Deja como una sensación Rara, tío Vale Ya sé Porque la biomasa Debería de poder Cambiar las habilidades Tío Porque Si tengo que dejar Biomasa Constantemente Es muy pesado Voy a dejar la biomasa Y no la voy a coger Por si acaso Hola Aquí Si, si Lo que tu me digas Venga Ya recupero un poquito Mi inventio Vamos a ver Que por aquí Guau Ahí las he pillado Pero las he pillado Bastante bien Esto cualquier Feminista No lo aceptaría Vamos Hola Madre mía Todos mujeres Aquí Ahora todos mujeres Pero sigo sin pillar Macho Sigo sin pillar Varias cosas Esto de aquí Ahora que Jardines botánicos Ah He cambiado de zona ya ¿Cómo va esto? ¿Eso qué es? Mira Mira mi manita Mira mi tentáculo Súper bonito Vale Por ahí no puedo ir Me voy a liar Aquí Que me lo debo venir Si Vale no Y por abajo Nada Hay que ir por aquí Si o si Bueno What? Se me ha petado El bicho Ha traspasado La pared Míralo ¿Por qué? Ah vale Ya entiendo Porque ha traspasado La pared Pero vale Y aquí hay una puerta Tío No Esto de aquí Para abrirlo Va da igual Porque Esto sigo sin entender Para qué sirve Yo me lo trucuto Y yo me lo como Yo me lo guiso Yo me lo como Pero va a dar igual Porque ¿Veis? El láser Sigue estando ahí Con lo cual Para que el láser Este ahí Pero Abra la puerta ¡Eh! Me jodes Cabrón A mí me vas a pegar Tiro Sí Me cago en la leche Bendita A mí Me vais a comer Os como yo vosotros A ver Tentaculín Vale Gracias Tentaculín A ver ¿Para dónde? ¡Eh! Quieto Por aquí Esto para abrir La primera puerta Ya Hola Página Bocad ¿Qué se está diciendo? Se está acercando Vale Es educado Al menos el bicho A la hora de abrir las puertas ¿Eh? ¡Hola! ¡Alguien me abre! Soy Soy un bicho Educado ¿Qué tal? Si no os voy a hacer nada Si soy un amiguito Soy un SCP Bueno No malo Mira Os voy a dejar vivos Para que veáis Que no soy malo Del todo Si soy una buena persona Tío O sea La gente que dice Que soy malo No me ha conocido bien ¿Y eso? Mierda ¡Hostia! ¡Me cago en la leche! ¡Uh! Para eso estaba eso Y yo digo Esto no tiene Esto tiene que estar por algo Y fíjate Para que era Para lanzarme robotitos ¿Y qué más? ¡Uh! ¡Lanzayamas! ¡Buah! Todo el mundo sabe Que el lanzayamas Mata Mata Todas las masas Biocárnicas O sea No hay No hay ningún ser cárnico Al que la mas O sea, perdón No hay ningún ser cárnico Al que el fuego No le haga daño Vale Son una puerta Vamos a poner la tercera Mierda 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 no Total No había otra manera De irse ¡Ojo! Vaya sorpresón ¿Eh? Vale ¡Eh! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Me lo ha ligado! ¿Eh? Toda la vida que me ha quitado Tío Vale Y no me lo puedo comer bien Vale Me imagino que es por aquí No, dejar Sí, ya Y qué más La poca que tengo ya ¿No? Ya, pero ¿Y cómo Y cómo vuelvo? O sea, a ver Está muy bien eso ¿Sabes? Aquí no hay nada más Ah, pues sí Fíjate No lo había ni visto, tío Pues mira Ni que lo hubiera hecho a puta ¡Eh! Bueno No, no, no Espera Sí, sí Manipulo la luz Para crear un manto de invisibilidad Su uso requiere energía ¿What? Ah, vale No sé qué ha abierto Me parece tanto Ah, vale Vale, pero ¿Cómo recupero? Ahora necesito energía, eh Vale Ya lo entiendo Esto Hostia Esto me Vale, no No me hace falta Ya pillo ¿Para qué va ahora Lo de? No Eh, perdona Ah, no, no Joder, hostia Todo el bote Y ahora voy por aquí Perfecto Ahora como ha abierto ya El otro lugar Quita Como ha abierto esto Hago así ¡Eh! Ah, claro Porque se me acabó Se me ha acabado La energía Que yo Que la invisibilidad Va a base de energía Claro O sea Soy un bicho Medianamente eléctrico Soy un electricista Por supuesto Soy un poco Es un poco Gilipollas El bicho ¿No? Me está Me está haciendo Dar demasiadas vueltas ¿Eh? Ahora venga Venga Recárgate Junto Es que además Es que requiere mucha energía Tío Venga Hombre Eh Abrí una Portita Hostia Eso parece Eso parece un ano Chaval Eso parece un ano No, 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 no Me quemo Guau Pues casi la lío ¿Eh? Eh ¿Y los cuerpos me vienen? Vale Este cuerpo No me lo puedo comer Lleva blindaje Pero este seguro que sí Pero bueno Ese sí que te lo puedes comer ¿Eh? Vale Haz lo que te dé la gana Bicho Te lo podías comer Fácilmente No te lo quieres comer Pero te lo puedes comer ¿Y este? Ese sí, ¿no? Ese está bueno, ¿no? Ese está riquísimo El bicho es Totalmente Un poco subnormal Ya no sé Ni qué palanca Habría eso ahora No hay electricidad No hay nada ¿No era una palanca Por aquí? No, no era esa palanca Había No me acuerdo Dónde está la palanca Ahora Pues me toco un poco Los huevos, ¿eh? Tengo que decir Bueno, lo siento, tío Pero me venís Me venís Para el pelo Menos mal Que dejé a esos ahí Vivos Bueno, hay uno Ha quedado uno Mira, para recuperar vida Te voy a encontrar Ahora la palanca Tío Cabrón, cabrón, cabrón Ese tiene pala ¡Eh, eh! Que venga, hombre Que te quitan Una barra de vida entera Lo que creo que he dado Es una Es la vuelta más tonta Del mundo, ¿no? Pregunta al millón ¿Cómo se abre Eso de ahí? Vale Gracias Perfecto Gracias Vamos Tú te vas a cagar Porque me has puesto ahí una ¿Qué es esto, eh? Espera No me jodas Vale Creo que Creo que lo pillo No me jodas Que solo puedo hacerme invisible Si soy pequeño No me jodas, hombre, tío Debería poder cambiarse Las habilidades O sea Yo ahora que soy Ahora que soy pequeño Debería poder Bueno, es igual Eso me parece un error, ¿eh? Me parece un error Porque es dar vueltas Como un tonto Toma, por tonto Porque no me gusta Tu modo de A ver ese ano Tío, es que parece un ano, ¿sabes? A mí no me engañan Es un jodido ano Vale, lo que voy a hacer es Voy a encontrar Un sitio para grabar Y grabamos Porque como no sé No sé cuánto tiempo llevo Eh, eso no es Sí Dámelo No, no ¿Qué haces, tonto? Que me lo des ¿Qué he dicho? Gracias No sé para dónde hay que ir, ¿eh? Creo que por aquí Puede ser que no Hay que venir por aquí Porque eso está cerrado Eh, a ver Eh, la pregunta del millón No puedo... Ah, vale La señal de hacia arriba No me dejaba Ah, vale Ahora ya sí Ahora ya sí Ahora ya puedo hacer Ahora ya puedo hacer eso, tío Ahora ya puedo hacer esto Estoy justo aquí Perfecto Me recargo Perfecto Vengo por aquí Y listo Pero no he grabado, ¿no? A ver Yo quiero grabar Yo quiero grabar, ¿eh? Ay, qué putada El pobre pajarito Ay, qué putada ¿Y qué ha pasado? Que no me hagas esto, ¿eh? Mi suerte que puede ir bajo el agua, tío Eh, ¿y ahora? Ah, vale Una tubería de esas que no ves Vale, por aquí puedo ir Bien La palanquita A abrir esta puertita Vale, a ver Tengo que dejar Sí que había agua por ahí, ¿no? Aquí está Agua para la biomasa Me toca bastante Los cataplimplines Eh, hacer esto, tío Ah, que era una mujer Guay, pobrecilla Pobrecilla Porque se me la acabo de comer Tío, quiero grabar Tío, quiero grabar O sea, no puedo irme sin grabar en ningún lado Estos no dan vida Esto es lo único que hago Es que puedo matarles Bien Ven aquí, chavala Eh, por aquí puedo ir No De verdad no va a haber para grabar en ningún lado No quiero cortar, tío Ahora, nada Vale, ¿y ahora por dónde? Por ahí no puedo ir Ah, vale, aquí Vale, ¿y ahora? Como leían, eh Que no se ven casi las tuberías, chaval Aquí Vale, grabamos En fin Guardamos Yo lo dejo tal Tal que aquí Porque llevo como 40 minutos Pero Eh, restaré El tiempo que he estado Perdidísimo Lo voy a, lo voy a quitar O sea, el inicio que me quede Perdidísimo Lo voy a, lo voy a quitar Porque no No encontraba el camino, tío O sea, ahora vale Ahora ya sé Que tengo que ir por aquí, ¿vale? Que es ya por aquí Pero es que al principio, tío No sabía para dónde ir O sea, el PC He empezado el juego ahora otra vez Y he dicho Tío, ¿cómo lo he dejado? ¿Y qué camino tenía que seguir? Pues, eso me ha pasado No es orientativo Necesitas un mapa Urgentemente una actualización Con mapa a este juego Porque si no Te pierdes Las tuberías casi no se ven Porque las esquinas Ya están muy oscuras Yo No sé Pero Urgentemente, por favor Y hasta la vista Mis felices felinas Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!